Yo soy Isabel Guiray, junto a Eva Carmona, dirijo el curso de verano de la Universidad de Almería que lleva por título Emprendimiento Social y en su tercera edición Transformando Espacios y Relaciones. Hoy más que nunca necesitamos nuevas maneras de relacionarnos, nuevos espacios donde se pongan en valor los cotidianos, los próximos, los comunitarios y otorgue dignidad a las personas para su calidad de vida. En el curso conoceremos a emprendedores y emprendedoras sociales que han tenido la habilidad de desarrollar y de crear nuevas soluciones y además de liderar a nuevos agentes, administraciones, ciudadanías en pro de su objetivo común. Este curso, este año lo hacemos virtual, queremos llegar a ti, que estás lejos, que además no te puedes permitir estar tres días en Almería, pero que sin embargo sí quieres cambiar el mundo. Te esperamos la tercera semana de julio en Almería.